Hoy estamos muy felices porque el pito que tenía en la oreja, finalmente era los nervios, era esta cosa rica de la adrenalina, el cosquilleo. Era el cocci que estaba mal ubicado. El comienzo de la nueva temporada. No, solo yo necesitaba un psicotrópico. Ah, llegaste finalmente a eso. Y me dieron un psicotrópico que me... ¿Qué viste con eso? No, antes de acostarme tengo que ponerme, o sea, echarme, no un supositor, sino una pastillita, y en media hora me hace efecto, y yo estaba ansioso, así como ¿quién va a tener una relación sexual? Entonces me lo pité, me lo eché, y de repente empecé a sentir un relajo. El orgasmo farmacéutico. El orgasmo farmacéutico. Un relajo muscular. Y tomé la almohada. Y como loco. Y como loco la hice bola. La partieron dos. Y dormí como los reyes. Dormí como los reyes. Viva la almohada, hombre. Si no necesitamos hembra. Le dice cariño a esa almohada. Además yo tengo cuatro almohadas, y elegí la más durita. Y después llegó... Una que es como de esponja, que es más dura. Yo no sirvo para las de plumas. Me gustan las duras. Y te juro que cuando la abracé, ya estaba con el psicotrópico en el... La abracé, y estaba tan enamorado. Me enamoré de mi almohada. Pero vente, salió tu señora al baño. ¿Qué estás haciendo? No, no, no estaba. Tú abrazado. No estaba. Yo me revolcaba de lado a lado con la almohada. Te juro que casi le pido que me acompañe al baño. Oye, pero... Y además, ¿quién te diría? Porque si entra un hijo a la pieza, no estás diciendo nada malo. Estás abrazado en la almohada. Pero no era una abrazada de dormir, era una abrazada. Era una coquetería. No, me reencontré con una novia. Con una polona. Quédate, aprovecha. Aprovecha. Y además, es que nunca me dice que no. O sea, tú vayas al departamento muebles de Falabella, te volvís loco. Así, mirando a almohada. Le mandaba un pellizcón a todas. Mirando a camas. Ese cuatro locos en el set. Oye, pero perdona. El loco en las almohadas. Yo viví la fase de las almohadas, pero a los 12 o 13 años. Fui, yo... No, no, no. Este llegó cuando te dio donde tarde. Es que cuando tenías tres... Estrés. Una almohada te cambia la vida. Una almohada, una buena almohada. Puede cambiar. Invitamos a otros auspiciadores de almohada. Todo lo que está en la casa, a ver. Arrocen todo lo que está en la casa. Una almohada para relajarse.